ius petro columna de luis guillermo vélez cabrera para la república hacer un repaso de las más recientes intervenciones presidenciales es sumergirse en un mundo jurídico alternativo la república colombia según petro ahora resulta que es república como en muchas veces pública asumiendo que el carácter esencial de la misma es el estatismo y no todo lo contrario que sería el gobierno no monárquico o de la república así lo dijo hace unos días engolocinando con su propia retórica como los gatos que jugando con una bola de lana acaban después enredados en un embrollo de su propia creación y luego nos recordó que el poder constituyente o constituyente como afirman los trinos que dispara sin releer no necesariamente es una constituyente es dice para llevar a cara un constitucional el acuerdo nacional que no se contempló en 1991 poniendo arreglón seguido siete puntos que marcan prácticamente todo el espectro de la constitución o sea que lo que el presidente propone es una constituyente no constituyente que daría a luz un texto constitucional de inmaculada concepción engendrado por los angelitos que viven en la casa de nariño podríamos seguir hace un mes nos dijo que miráramos menos la forma y más el contenido de sus propuestas pero resulta que en la democracia liberal la forma es el contenido las leyes por ejemplo se aprueban en cuatro debates en las dos cámaras del congreso por unas mayorías predeterminadas sufriendo unas formalidades establecidas si no lo hacen simplemente no son leyes tampoco hay transversación del mandato como han sugerido petro en numerosos discursos los 11 millones de votos obtenidos por el presidente en 2022 que son sólo una cuarta parte del censo electoral no son una autorización para que el primer mandatario haga lo que le vengan gana blando en los resultados electorales de antario petro pretende imponerlos en el presente sobre el congreso y peor aún sobre las cortes en ese orden de ideas la institucionalidad es una canción de mariachis donde la palabra del presidente la ley como si las iniciativas gubernamentales debieran aprobarse a pie puntillas sin debate y si la posibilidad de revisión jurisdiccional por eso advierte si la mayoría del congreso no quiere la constitución si quiere el gobierno si quiere y el pueblo de colombia si quiere y vamos a proceder haciendo quizás mericuetos tumban decretos por aquí tumban decretos por allá pero el proceso de cambio es imparable en otra hora había adultos responsables cuya función en el ejecutivo era actuar como conciencia jurídica la nación hoy en día los cargos parece ocupados por bufones más interesados en fabricar proverbiales mericuetos presidenciales que en proteger el ordenamiento jurídico en este juego donde el gobernante de turno pretende inventarse las reglas mientras abasta en sus cometidos no queda de otro sino acudir a las instancias judiciales para evitar el desastre serán las cortes la última línea entre el delirio de un cordillo ensorbecido y el respeto por el estado de derecho y la libertad